Música Siempre me siento al cantarte vida mía Me voy suspirando por tu amor de noche y día Poquito a poquito me irás queriendo Me irás comprendiendo que tú has nacido nomás por mí Me quiera que ando en tu recuerdo más conmigo Pero no te engaño mi corazón es testigo Sufro con amarte sin poder besarte No puedo explicarte lo que yo siento mujer por ti Música Quisiera tenerte ay cuando será y sé cuándo Que mala es mi suerte ya no me andes vacilando Ya no seas marita y dame entradita Ay mi chaparrita me traes de una la valga me dio No seas ingrata por favor dime que sí Tú ves que me matas no sé por qué eres así Sabes que te quiero, que tú eres mi anhelo Y está mi consuelo cuando te tengo cerca de mí Música 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 Música